Buenos días, APAC, representante de la IC por Neuquén, que ya está aquí con nosotros. Ingeniero Miriam Camargo lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Miriam Gustavo, buenos días. Buenos días a toda su audiencia. Ingeniero, pedido nuevamente de Camesa que tiene que ver con aumentar la erogación de la central hidroeléctrica del Chocón. ¿Esto es así? Sí, el día viernes tuvimos un intercambio con Camesa, el secretario de Fiscalización y Operación. Perdón. Tuvo un pedido y bueno, nos reunió, se reunió el Comité Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca. El presidente habló también con el subsecretario Basualdo y con Camesa. Y nosotros, frente a las circunstancias de la emergencia hídrica dictada en agosto y notificada en enero, y con las bajantes que provocamos nosotros después de cerrar el riego en el Chocón, en Arroyito y en el Ceñar, bueno, nosotros hemos evaluado que por los caudales que hoy traen los ríos y los embalses, lo bajo que están, era imposible garantizarles esa energía porque el riesgo que nosotros asumíamos ante la improbabilidad que tenemos de tener agua para la próxima temporada del año 2022-2023, nos obligó a decir que no, que no, que esa energía no la podíamos otorgar. Ingeniero, ¿cuáles son los argumentos que es Grime Camesa para solicitar mayor erogación? Es decir, piden más energía, ¿no? Pero ¿cuáles son los argumentos para la industria, para residenciales? No, es en general para el sistema interconectado nacional, habida cuenta que tuvo un aumento de la demanda fuera de lo normal, en donde realmente toda la energía disponible no alcanzaba o no se podía cubrir y podría tener algún problema de estabilidad del sistema. Pero en realidad nosotros, ellos tienen libertad de generar en Alicura, Piedra de Laila, Pichipicún. Lo que pasa es que el agua tiene que quedar retenida en el Chocón, porque nosotros tenemos que dar agua a partir de agosto durante ocho meses al riego fundamentalmente, no solo a las ciudades y a la industria, sino que al riego. Entonces, evidentemente, en el balance de agua que hoy hicimos, entre agua que entra, agua que sale, agua que está en los embalses, nieve que hasta hoy es nieve para el turismo, nieve para el esquí, no teníamos un resultado positivo para poder flexibilizar esta situación. Entonces envió una nota por unanimidad de los representantes, estoy hablando de Nación, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, diciendo que no podíamos otorgar esta solicitud. Ingeniero, ¿hubo alguna respuesta más por parte de Camesa? Pero es lógico, ante la necesidad puntual de energía y que podrían usar el Chocón, evidentemente ellos recurrieron a nosotros. Nosotros decimos que no es que no haya voluntad. La voluntad siempre está en voluntad, en auxiliar a la Nación, en auxiliar a otro con nuestros recursos, pero en esta ocasión no es una cuestión de falta de voluntad, lo que falta es agua. Entonces nosotros tenemos que pensar en que nosotros vamos a enfrentar una primavera, un verano y un otoño con demandas. Y en 15 años de sequía del IMAI 13 del Neuquén, nosotros hemos superado esas instancias con éxito. Nunca faltó agua para los regantes, fundamentalmente que consumen el 70%. Entonces lo que decimos es que en esta ocasión, después de tantos años de sequía, que tenemos que tener un resguardo porque nuestra fruta y horticultura es una economía social que ocupa 80.000 personas. Entonces no es una cuestión sencilla la decisión. Ellos tienen que buscar energía en otra parte porque nosotros, si se nos acaba el agua, no la podemos buscar en otra parte. Si no tenemos agua, no la tenemos y no podemos generarla de ninguna manera. Entonces ellos tienen que comprender que nosotros no podemos asumir un riesgo de tal magnitud de sacar agua que mañana no la llega a tener. Entonces, como hay una imprevisión, no podemos saber qué es lo que viene en este invierno, julio y agosto, le dijimos que en agosto, cuando abramos el riego, le vamos a otorgar esa cantidad de agua que el riego necesita para que ustedes generen. Pero ahora no. Por hoy, como están las circunstancias y las necesidades que nosotros tenemos a futuro, es improbable e imposible que ustedes del Chocón saquen agua. Saquen agua de piedra, de licura, de pichi, pero no de enseñar, o sea, ni de barriales, ni de Chocón. Ingeniero, ¿y cuál era el pedido que habían hecho? ¿Cuál era el incremento que pretendían? El incremento era tres veces, más de tres veces lo que está generándose ahora. El Chocón, Arroyito, está generando 170 metros cúbicos por segundo y pedían 600. Evidentemente, no es una cantidad extrema, es una cantidad normal. Y fíjense que la media del limay son 700 metros cúbicos. Entonces, estamos viendo menos que la media. Pero sepan que en el último año, una sola vez, y fue ayer, que el río Limay superó los 700 metros cúbicos. Una vez. Entonces, es evidente que nosotros no tenemos condiciones de agua. No tenemos condiciones de agua en los ríos, no tenemos condiciones de agua en la cordillera. Hay nieve, sí, pero no hubo lluvia. Y sepamos que el río Limay es pluvio ni valle. Quiere decir que depende más de la lluvia que de la nieve. Entonces, tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque nosotros vemos que siempre los ingresos del oeste son polares. Ahora, hoy, a la noche, mañana empieza a nevar en cordillera. Pero ya vieron ustedes que empieza a haber viento. Va a haber viento blanco, frío, helada. Entonces, no va a repercutir en los ríos. Eso va a quedar en nieve. Entonces, nosotros también tenemos que evaluar qué cantidad de nieve y esa nieve en qué reditúa en agua, en los embalses y en los ríos. Es muy complicado. Y le dijimos, hace un año que le dijimos, hace un año que le dijimos, la emergencia en agosto. El año pasado no había terminado el invierno. La ratificamos. Le dijimos que en marzo que terminado el río íbamos a bajar los caudales. Nadie hizo observaciones, ni la provincia de Neuquén, ni la provincia de Río Negro hicieron observaciones. Ni Camesa, ni la Secretaría de Energía. Entonces, lo que nosotros decimos, señores, nosotros no podemos. Nosotros ya habíamos advertido esta circunstancia de riesgo. Y hoy nosotros no podemos. No, es que no podemos, no debemos poner en riesgo el agua para nuestra gente, para los que consume. La energía la tienen que buscar en otra parte. Bueno, ingeniero, en ese sentido, ayer estaba repasando algunos números que daban cuenta de el crecimiento que tiene Argentina en el sector industrial y la energía que se necesita, digo, tanto gas y luz. Aprovechando la historia política que usted tiene al respecto de las represas, siempre es bueno estar con la carpetita abajo del brazo de chigüidos. Novedades al respecto, ninguna, ¿no? No. Duerme con la carpetita chigüidos abajo del brazo, ¿no? No, mire, esto es una historia de nunca acabar. Ya prácticamente yo, que he sido impulsor de esta obra, porque era primero para la seguridad de vidas y bienes, pero también en aquella época era para almacenar agua. Si hubiera hecho chigüidos, bueno, discutiríamos otra cosa más. Tengo otro tanque. Entonces, si tengo otro tanque, es evidente que tengo otra disponibilidad. Es como en la casa, con 500 litros, un tanque en 500 litros no alcanza, pongamos otro para tener una reserva de miel. Bueno, esto no es diferente hacerlo, pero bueno, fueron muchos años de vicisitudes y de decisiones políticas encontradas con los partidos nacionales, donde desde el año 2009 a la fecha pasaron todos los partidos nacionales y chigüidos sigue en una instancia de indefinición. Esa es una de las primeras cosas. ¿Y por qué nosotros, fíjense, estamos discutiendo de si damos agua o no para la energía? Cuando la ley dice, primero son las ciudades, segundo es el riego, tercero la industria, y cuarto la generación de energía eléctrica. Esa es la ley. Nosotros estamos aplicando la ley. Nosotros estamos aplicando 30 años de experiencia de la autoridad de Cuenca. No es que somos unos improvisados. Nosotros estamos viendo todos los días. Usted sabe que el caudal medio del IMAX son 700 metros cúbicos por segundo en los últimos 120 años. ¿Sabe cuánto es en los últimos 14 años? 470, bajo el 30% la parte hidráulica del IMAX. Y en el Eneuquén es peor. La media es 310 metros cúbicos. Y hoy, en los últimos 14 años, son 180. Es decir, no es una casualidad lo que les estoy diciendo. La proyección me dice a mí que tengo un año polar, frío y seco. Entonces, no tengo agua en los embalses. Los ríos no responden. Lo que viene siempre es nieve y helada. O frío. Entonces, tengo que ser precavido ante el consumidor. La ciudad, el riego, fundamentalmente, y la industria. ¿Y qué industria? Dentro de la industria, la fruticultura, las jugueras, las papeleras, etc. Está también la industria de vaca muerta. Yo le tengo que dar agua a la generación de negar y petróleo para que el país también ahorre dólares. Entonces, no estoy negando algo que voy a utilizar para mejorar la condición del país. Lo que faltan son ductos, dólares. Lo que está faltando es estructuración de una planificación que el país no tiene. Entonces, no podemos nosotros arriegar a nuestra humilde economía del Alto Valle de 60.000 hectáreas por una necesidad puntual que va a repetirse. Porque si necesitaban la semana pasada, esta semana, con los fríos que van a hacer, van a necesitar también. Entonces, es un problema de recurrencia. Entonces, tendrán que esperar dos meses cuando hablamos del riego, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en donde aumentaremos el caudal del Neuquén y del Limay, a los efectos de darle el líquido elemento a nuestros productores. Ingeniero, como siempre, agradecerle por esta charla. Muy amable. No, al contrario de ustedes. Un abrazo cariñoso para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias. Estamos allí dialogando con el ingeniero Elías Apag, representante de la ICC por Neuquén. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM 104.9. FM 104.9. FM 104.9.